¡Suscríbete al canal! Y hay un Bat que también me parece que es off. No, ¿esto es Bat 4? Ah, ya, Ember 4 y es un Batrider Myth. Bueno, a ver, resumen. Para empezar, ¿me han robado Myth? Este es Thor, le digo al Pit. ¡Chau! ¡Pikkyo! ¡Pikkyo es tu héroe de primero! Al final no le contraaron con nada, me parece. El otro equipo se terminó contraando. Eh, el Underworld quizás un poco contra del Thor. Ah, tengo un Doom, no sé qué es esto. A ver, ¿quién va a jugar carry acá? Tengo una naga, prefiero mil veces naga carry que un Doom carry. Eh, no sé qué va a hacer de este juego, yo estoy PMA. Yo debería ser el que está fedeando, pero bueno. Doom con botan. Le vamos a decir, ok, en estas situaciones, si eres off Leo Commander, solo dices... Solo corta wey, nada más. Y listo. No necesitas hacer más. Si corta wey, piola, si no, GG. Solo necesitamos que corte wey para que ganemos experiencia los dos. Porque esta línea, Doom con Billion, ganar a un Slark y a un Amelie... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Podríamos matar, dice... Eh, puede ser, puede ser, me echamos acá. Ok, podemos ir acá. ¿Le tiene que dar algún poder el Slark? Dale. Ok, ganamos tres zonas. Con algo positivo al menos. ¡Fajetita! ¿Te sobra un ferro y quieres probar tu suerte? Sol Casino podría duplicar tu billete. ¿El casinero gana montos grandes y quieres retiros rápidos? Sol Casino es para ti. Porfa, jetita, apoyenme creando su cuentita con el link que dejaré en la descripción de este video o también en los comentarios. Y podrán obtener distintos beneficios usando el código COMANCHE. Obtén 40 tiros gratis y un bolo de hasta 3.000 soles con tu primer depósito. Y por si fuera poco, se sortará una PC Gamer entre todas las personas que creen su cuenta y hagan su primer depósito. También podrás ingresar al grupo de Telegram donde sortará unos códigos de 20, 50, 100 soles, sorteos de yapeos y mucho premio más. Te quiero contar con todo su apoyo con este nuevo puesto. Recuerden siempre jugar con un dinero el cual se permita, pero si la diversión acaba, va. No sé si podríamos intentar matar al Eslar, que está el Sky aquí, se va a usar el Teleport. Face de primer item. Ah, Sticks también puede ser. Si es bueno encontrar al Eslar, Sticks. Ya, lo que está intentando acá. Se muere y ya la cagó el Eslar. Buen kill, buen kill, buen kill. Le dio a la tercera, la cagó. Buena cortada de Wave. Voy a tener más. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ya, déjame tanquear los trips. Chill, 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 chill. Las líneas se van a avanzar. Traete más regia. Vas a necesitar regia, porque es una maiden y un Slark. No me jodas, pe. No voy a mantener línea, huevón. Sal al lado para que los que peguemos. Lo mató el Ember al Storm. Interesante. No ganó el Hero de Agilidad Permanente. Está bien. El Arla está cagando. No, no va a matar, no va a matar, no va a matar. Perfecto, buen baite. Una bota puede ser creo en vez de esto Y una Están gastando mucho maneto Están gastando mucho maneto payaso Debe ser una cura también Chapamos esto aquí Cortos cortos güey Cuidado aquí, no pueden matar estos güeyes Bien Bien No hay tiempo todavía. Reposiciona. Faze el primer item. Vanguard aquí. No quiero Vanguard porque voy a ser muy lento y muy cerdo en contra de una Maiden. Carajo. Buen denite. Buen denite. Ha pulleado creo, no, no. No lo va a matar. Buen denite. Mientras no farme este Slar, todo bien chicos. Lo cacharon. Creo que me van a matar. Corre. La mierda. Está muy fuerte esa Maiden con el Slar. No, me salió el doble hit. Ya tengo phase. Buen timing para el minuto. Las 6 de la vez. Voy a comprar un War y un Sentry. Quiero bloquear este campo. Jodida esta maiden de mierda. Un manguito me voy a comprar. Me estoy comprando Sentrys porque... Quiero saber si tienen War adelante. Uy, Arkenbot tiene? Mírala medio, mírala medio. Es el A. No, todavía. En el. En el. En el. En el. En el. En el. Muy bien. Un kill, un kill, un kill. Un kill, un kill. Preciso. En el. 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 No, me quitaste el nivel. Voy a colocar a morir aquí. Tenia duelo ya, pero me quito el nivel del duelo. Si moria, si moria el ejército. Como mierda, sabía que yo tenía a War ahí. Ok, Batrider veniendo a mi Ah, es un Batrider Super Aquí está mi Storm ¡Sí Storm! ¡Qué mierdas de jugadores como es Storm! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡Mátalo tú! ¡Mátalo tú! ¡¿Qué? Al menos lo mató él ¡Me siento el pedido! Bueno... En fin... De la nada no me farme Esa story es bajito No... Lo está jarraseando Se va a ir base ese huevonazo ¡Sí! 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 ¡Salta, pesquilazo! ¡Salta, salta! ¿Qué chucha te va a matar? Se ha metido en fuego ¡Salta, pero mierda! Ok, no nos... Sticks, corre, corre, corre Uy, ya tengo mi daga, por cierto No, tengo el mismo, tengo el mismo Preciso el duelo fue... mierda, no había falta Con el Sky puedo jugar acá Juege Ahora me voy, tío Si, igual vamos porque... Con el Storm vamos a hacer daño Pega la Mindstorm, pega Estoy lejos, eh Ay papi, espérate, espérate No te metas, solo que le pegue el Storm Para que lo silencia, joder Que cosa? Creo que dijo No había ulti Que tiene que ver con su ultido La play salía Solamente que ese ulti se adelanta Para que silencio, si sabe que Lender tiene ilusiones Cabe la play mbra Mira, acá lo estamos viendo Manten los a los detrás Es una melee y un Batranger Voy a dar un super Estoy toqueando Llevo, llevo, llevo Buena, buena Voy a hacer todo de mierda Cuore que vamos No tengo que hacer Ay, no me voy a hacer No tengo que hacer Es el me gusta ¿Como te thankes? No tengo que decir Es el me gusta Tengo que hacer Yo te veo, te veo Voy a hacer No te veo Buen duelo. Doom, ¿por qué estás formando esto? Se don't sabe quién lo va a carrear, por eso me deja fan. Siempre me está tocando esta gente bajita, que chapa core, como el Stor. Son bajitos. ¡Muchamos a que no tenga a ira! ¡No tiene un pílenlo! Y eso sea un feroz Este de conchas mal es una caca Tengo naga, tengo naga, tengo naga Se está retayendo a mid ¿Ya viste el otro smug? Mi calcio no está jugando conmigo ¿Qué es ahí, güey? Cerro el caca, cerro Usa tu smug, usa tu smug Va a salir, va a salir Sky, dios mío Qué triste Serro el caca Impeachable La torre medio ha caído. Absolutamente. No vale. Están locos estos momentos. No vengo a matar ni cagando. Tenía segundo desblame. Oh, bravo, bravo. Se estorbo. No me descarate este estorbo. Lo único bueno de esto definitivamente es que la nave está farmeando. No vale. No lo más. No lo más. No lo más. Si, la mate, si, la mate. No lo más. 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 Sí. ¡Sí! Full pick-offs demás chicos ahorita, full pick-offs. Mierda el Lander ahora está chapao conmigo Topea, topea Puedo enviar mal flak, 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 flak No, duelo, 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 me voy a meter duelo, duelo Uy, vanas eso ¿Por qué le muero delante, puta? Están veras, no Oh no 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 Topea No 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 te pierdas tu caso. Uy, no te pierdas tu caso. ¿Quién va a venir abajo? Estos fans no saben que yo estoy aquí. ¡La escuridura viene! ¡Fajetita! ¿Te sobra un ferro y quieres probar tu suerte? Sol Casino podría duplicar tu billete. ¿Qué casinero gana montos grandes y quiere retiros rápidos? Sol Casino es para ti. Porfa, Fajetita, apoyenme creando su cuentita con el link que dejaré en la descripción de este video o también en los comentarios. Y podrán obtener distintos beneficios usando el código COMANCHE. Obtén 40 tiros gratis y un bolo de hasta 3.000 soles con tu primer depósito. Y por si fuera poco, se sortará una PC Gamer entre todas las personas que creen su cuenta y hagan su primer depósito. También podrás ingresar al grupo de Telegram donde sortarán códigos de 20, 50, 100 soles, sorteos de yapeos y mucho premio más. Te quiero contar con todo su apoyo con este nuevo sponsor. Recuerden siempre jugar con un dinero el cual se permitan. Pero, y si la diversión acaba, PAD. ¡No seas cómolidad de ti! ¡Ay! 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 ¡Tenías forzas! Ya, venga. Dale, dale, dale. Buen kilp, buen kilp, buen kilp. No te puedo creer que en la naga la enver lo esté cachando, man. Enver se va a matar a todos, tío. Es bien difícil de jugar estas partidas con esta gente caca Y eso que el Doom se hizo un buen ult Osea el Doom esta jugando a 10 de 10 aca Ya no puedo matar a ese Ember Abajo voy a tepear a alguien para salir aca probablemente Ahí sale por me Hahahaha Ban you I'm not ready I'm not ready I come to conquer Engaging Attack Attack Victory is assured Hellmarch Me voy por su run Acá no me voy a jugar me voy por su run Esos que me han visto They will burn They will burn We can To battle Yes Smart move To battle Al aislar tengo que meter duelo Estos burros se lo estan buscando Ya te vieron ya te vieron ¿Se va a caer a donde? Sali sali Están todos ellos Podemos smotear ahora eso en abrir Yo y el Sky nago Yo y yo les caí, ustedes siguen probando Nadie se abre la puta madre Mostrate todo que es esto, mirame No me voy a matar Chardame, no me voy a matar y yo voy a matar ¿Qué es eso? Tiene Waraka, tiene Waraka, tío. Esta Domeal es largo, suelta suelta. Tiene Waraka, tiene Waraka, tiene Waraka. Este Andalor se muere. Salve, salve, salve. Salve, salve. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, Steven! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Excelerado! ¡Gracias! ¡Pareciera que la naga no hiciera daño! ¡Que mierda tienes abajo tú, babá! ¿Tienes tu neguís de ir abajo naga? Cetro, Storn Necesitamos un Cetro Necesitamos un Cetro para el Storn Y necesito crear un Alabardo Estos manes con su Red Click Están sacándome la mierda Aunque vamos a ver que itens no Porque puedo sacar a Soulcure A ver que está inyendo ningún A Roshan también podemos ir ¿Aquí estás abajo? Si Un Roshan, es un Roshan Alabardas por do quiero Me caga mi duel eso no Me caga mi duel eso no Están miden basura Quiero mi Alabardo Puedo sacar a Soulcure es también Venga Tengo el Juegos de la mea Cuidado Soy el Carry Sí, prácticamente. Están arriba, están arriba. No quiero perder Remortal. No pierdas el Remortal, no pierdas el Remortal. Lo puedes utilizar para el siguiente match. ¿Sabes qué? Voy a comprar mi asaut. Me doy cuenta que con ese hito... No hay nadie. A los justos lo matemos, casi yo me muero. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¡Buena! Oh, ya fue. No hay nadie. 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 Ya fue, ya fue. No hay nadie. No tengo Dara, chicos. No hay nadie. No hay nadie. ¡Soy. Me cabe, me cabe. Literalmente somos quien está cargando esta partida La naga está portando en algo Pero se está ahorrando tal que son No salt cuiras más gente ¿Pero qué votarían? Las Faces Sí, acá votarían las Faces, la verdad ¡Ay Dios! Qué complicadas partidas con este team Pero bueno, al final terminamos ganando Sí, sí A ver chicos, esta partida Mira, mi equipo jugó bien creo yo al final O sea, al inicio sí los veía medio cagados Este Doom definitivamente me gustó mucho lo que hizo en mi línea Comprendió perfectamente lo que yo quería hacer Que era que corté Wave Jarrasio cuando debía De hecho, el First Blood que le hicimos al Slar creo que fue todo Matamos al Slar y esa ventaja Esa extraventaja en línea Nos dio, digamos, ese plus a mí y al Doom De poder cargar esta partida El Sky al final también cumple su rol Un guardia, ¿no? Y con el tema de las rotaciones también bueno Sacó los ítems, digamos, precisos Sacó esto y esto Así que ayuda bastante en mechas con los ítems de supervivencia De hecho, los dos Forstaff fueron muy buenos en contra del Slar también, ¿no? La Naga al final se armó Me gustó que no sea de esas Nagas que solo farmean todo el Dota sin hacer nada Me gustó bastante que al menos aportara en el juego con el tema del Orchid y esto El Pata no se puso a farmear, digamos, que todo el Dota sin hacer impacto con sus ítems, ¿no? Eso me gustó bastante, así que bien, bien estará, muy bien El Store Spirit sería el único que yo lo reportaría Para empezar, perdió línea contra un Ember, ¿ya? El Store le gana al Ember Al menos le saca ligera ventaja En el peor de los casos, pues bueno, está igual Pero este brother perdió, se murió, ¿ya? Luego nuevamente murió Y nuevamente murió Y así comenzó a fedear, literalmente, en esta partida Hasta, bueno, estar estancado en cierto punto del juego ¡Mire ese Ember! ¡Mire ese Ember! ¡8, 2! ¡Aj! ¡Dios! ¡9, 3! ¡10, 3! ¡11, 4! ¡Madre mía! Todos los ítems que está sacando el Ember ¡Madre mía! Aunque yo estaba más armado que el Ember, ¿eh? Fíjate mi Network Mira, 4.800, 5.000 ¡Ah, mierda, buen! Yo estoy armadísimo, yo estoy armadísimo para el minuto Soy el más farmeado, probablemente, sí De hecho, la naga tenía un poquito más de farme Pero bueno, yo estaba muy chapado Por el tema de qué? De la daguita y las rotaciones que hice en el early Esa daga y esas rotaciones siempre hacen gran diferencia Aquí ya tenía daga, comienzo a rotar También tengo Blade Mail Comienzo a meterme de pepa en la cara Sí, en la cara que ya Comienzo a meterme de pepa en la cara del enemigo Y eso es importante Cuando eres offlaner, tú tienes que cumplir ese rol Muchos se olvidan Son offlaners y creen que son los que deben sobrevivir en la pelea O los que deben entrar al último No Recuerden siempre cumplir su rol Ya que si no lo haces Al final prácticamente estarías jugando lo que sea Menos Dota, ¿sabes? Así que nada, chicos Como siempre, espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse a mi gentita Como bien, nos vemos en la próxima, chicos Chao, chao Chau Chau ¡Suscríbete!